A todo ritmo Esto es Pesanilla De Luis Serredilla Hey, hey Este planeta me vio nacer Este planeta me vio morir La cumbia disfrute Soy el fantasma Cuido de todo aquel bailador Me cumbian veros de corazón Darles alegría es mi misión Soy el fantasma Si oyes tambores Y guacharaca Si oyes timbales Soy el fantasma Si escucho un piano Si oyes el bajo Si estás bailando Soy el fantasma Soy el fantasma Soy el fantasma Así bailamos Música Si oyes tambores Y guacharaca Si oyes timbales Soy el fantasma Si escuchas piano Si oyes el bajo Si estás bailando Soy el fantasma Soy el fantasma Si oyes tambores Ahí estoy Y guacharaca Ahí estoy Si oyes timbales Ahí estoy Soy el fantasma Soy el fantasma Soy el fantasma Si bailamos Si bailamos Soy el fantasma Soy el fantasma Gracias.